La ciencia lo ha explicado todo ...por descubrir y muchos interrogantes que responder Desde el origen del universo al siglo XXI encontramos misterios por doquier Y ha sido y es la búsqueda de respuestas lo que ha hecho que el ser humano avance Nos hemos sumergido en el enigma de las civilizaciones desaparecidas Tras presentar a decenas de ellas, no es difícil establecer una conclusión Había nexos en común entre todas esas culturas, una suerte de primera fuente de origen Curiosamente, y como aquí hemos expuesto, hace unos 10.000 años pudieron existir pueblos civilizados Cuyas evidencias han quedado sepultadas bajo las aguas Los últimos descubrimientos avalan esta teoría de confirmarse de forma definitiva Posiblemente encontremos ese punto de unión que justificaría la aparición repentina de todas las civilizaciones Y si se encuentra esa cultura madre, posiblemente expliquemos algunos enigmas insolubles Los clásicos, los hemos recogido aquí Nadie todavía puede explicar cómo se edificaron las pirámides de Egipto Nadie ha podido determinar cómo algunos pueblos alcanzaron conocimientos astronómicos impropios para su desarrollo Por ejemplo, cómo tribus de Mal y cómo los Dogones sabían cosas sobre el universo hace cientos de años Que sólo la ciencia del siglo XX ha podido confirmar Todos estos misterios, sin duda, nos conducen a una doble hipótesis que aquí hemos subrayado O tuvieron fuentes de información ajenas O alcanzaron niveles de desarrollo que posteriormente se perdieron con el paso de los siglos Cualquiera de las dos teorías es válida Incluso las dos a la vez, pero negar ambas Y lo hemos visto durante 200 capítulos Es un ejercicio que sólo se sostiene mediante la fe No sólo hemos hablado de antiguas civilizaciones, ha habido más Hemos hablado de los misterios de la mente y de la existencia de elementos no físicos en nosotros Por ejemplo, los descubrimientos de un equipo de médicos holandeses Que tras examinar casos de experiencias cercanas a la muerte Dedujeron que la conciencia está separada de nuestro cuerpo de algún modo Y que incluso sobrevive a nuestro deceso De confirmarse esa línea de trabajo Nos encontraríamos con que existe algo más que cuerpo en nosotros Que de algún modo, sobrevivimos a la muerte También hemos hablado de la evolución humana Y hemos mostrado como a lo largo de nuestra existencia como seres vivos Se detectan numerosos agujeros negros Momentos en los cuales sucedieron cosas que todavía no se pueden explicar satisfactoriamente Momentos como el origen de los primeros hombres modernos O nuestro desarrollo evolutivo mucho más rápido en el ser humano Que en otras especies animales Tras revisar algunos de esos misterios La conclusión de que existieron fuerzas hipnotas Que impulsaron el desarrollo del Homo Sapiens Cobró mucho sentido Hemos comprobado como hay muchas cosas que la ciencia desconoce aún Quedan por existir especies animales E incluso homínidas desconocidas en lugares remotos del planeta Es una posibilidad que a tenor de estos 200 capítulos ha quedado patente Del mismo modo que los calamares gigantes eran una enorme leyenda en tiempos pasados Y ahora una indiscutible realidad Nos abre las puertas de la mente a aceptar que incluso homínidos Que creíamos desaparecidos Pudieran todavía seguir existiendo El premio Nobel en Física de 1965 Richard Phil Spayman escribió que Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos Lo decía por supuesto con todo el respeto Porque el saber que quedan las cosas por descubrir Es precisamente lo que ayuda al ser humano a seguir evolucionando Y es que hasta el más grande de todos los sabios que hayan existido lo dijo Era Albert Einstein Y hemos seguido en estos 200 capítulos Una de sus sentencias más universales La cosa más maravillosa que podemos experimentar es el misterio Fuente del verdadero arte y de la verdadera ciencia